Detrás de mí hay 100 pendejos Y sus edades van desde un año hasta llegar a los 100 millones de años ¿Qué? Y cada uno está atrapado en su propio cumbia La última persona en salir del closet Va a ganar medio dólar La orgía comenzó oficialmente Tengo más de 300 cámaras metidas en todas partes Y vamos a monitorear cada movimiento Una de las primeras cosas que noté fue que los niños valen verga Mi plan es que... voy a hacer mucho ruido No puedo soportarlo Así que decidimos matarlo Lo siento amiguito Le tengo buenas noticias Sobrevivió más que el niño ¿Cómo se siente? Soy un soquete Ok, cierto Gracias por nada señor soquete Llevamos un par de horas de desafío Y ya se murieron 10 pendejos Quiero irme a casa, quiero ver a mis hijos Cállate Siempre me sorprende como la gente lucha contra el aburrimiento Algunos dibujan pitos Mientras otros construyen novias con almohadas Así que voy a darles por el orto Que mierda Este es el juego de los tres babosos y la pelota Se coloca una pelota debajo del culo ¿Qué es eso de ahí? Eres increíblemente astuto Cuando llegó el tercer día La tensión sexual Ya era demasiada Veamos que está pensando ella Está así de cerca de ser mi novia Bien Si es lo que quieren está bien Algunos perdieron la virginidad con su vecino Estoy nerviosa porque quiero que me la saquen No sé en quién confiar Joto Él me dijo Joto No confío nada en el lomo de allá Solo estábamos jugando Le dimos Por el orto Se lo tomaron a mal En este punto probablemente se pregunten ¿Cómo están usando el baño? ¿Succiona esto? La luz del culo se encendió Significa que Chris va a traerles un baño Esto es un baño ¿Qué carajo te pasa Chris? Es hora de otro reto de mierdación Mi caca va a apestar Lo que naturalmente hace que más gente se vaya Este desafío ha eliminado a todos los mayores de un año Los únicos que quedan son estos culeros Dentro de uno de estos maletines está el medio dólar Que está a punto de ser de cincuenta y dos O de vegueta Joe, ¿tienes quinientos mil en tu maletín? Si es Joe, ¿estás mintiendo? Si es Joe, ¿estás pendejo? Si es Joe, ¿eres puto? ¿Tú qué crees? Joe, el dinero está en tu culo Eh... Muy bien, Joe ¿Qué hay dentro de tu culo? ¡Ay, cargosa! ¡Wow! ¡Yo sabía! ¡Sí! Aquí nos basamos eh... Aquí nos basamos eh... Aquí nos basamos eh...